Bueno chicos, no se olviden que vamos a estar en el Instagram haciendo también streaming y vamos a sortear los gorritos de Pokémon GO Tenemos los tres gorros Pero en teoría uno ya se lo ganaron la vez pasada, ya está separado Pero no vino a reclamarlo Pero como no venía a reclamarlo Le vamos a volver a soltear ¿Vendrá el frikipés? El frikipés se comenzó hoy día creo, ¿no? No estoy muy segura Y se extiende hasta... Domingo Domingo Pero lo que pasa es que no es una cuestión de que nos votemos Pero queda relativamente lejitos de donde vivimos El del sur como el del norte nos quedan... Bueno, ni al menos muy lejos Tengo calderón Tengo calderón Tengo calderón Tengo que serónico que tiene pases fríes en el Yauca Mirko Power ¿Cómo termina acá? Es una buena pregunta Viernes, en la noche Es como cuando entro a YouTube y entro a esos videos de cómo reventar granos Yo también me veo Y yo una vez en la madrugada me mandó como un... ¿Cómo peinar la cola de un caballo? No, de dos pichos peleándose, ¿te acuerdas? Con música de Linkin Park Dos ratos se pelean por un churro Con música de Linkin Park Con Nam y Keor Por la realidad y así es Somos las admins Ahora con fanpage propia para... Hablar más guadadas que nunca Gorritas, gorritas, gorritas para todos De los tres equipos Valor ¿Qué es esto? Misty Misty Pol Oye, Pol Oye, Pol Tú nos has prometido hace tiempo un pollito ¿Cómo que nos has prometido? Nos has prometido hace como dos años Y hasta ahora nada Gracias Si me gano la gorra roja, invito el Chaufa ¡Wiii! Invito Chaufita Que sea por Lince Que sea por Lince La tía Veneno Oye, Pol No me olvido las promesas No me olvido las promesas Que hace que me... Sobre todo con pollo Sobre todo con pollo Sobre todo con pollo Sobre todo con pollo No se bromean con eso Tienen que tener... Haber dado like a la fanpage de Daria Sandra Y al de nuestro oficiador Dragon Art Ventas Online En el muro La primera fotito Ahí sale cuáles son las fanpage que tienen que haber dado like Más su pollito, más su chavo O sea, nos corrompen Nos dicen Danos la gorra Sale con su pollito y su chaufa Apure el sorteo que se van los conectados Así es la vida, pues Así es la vida El chiste de este sorteo es que En cualquier momento determinamos quién es el ganador Así al dedo, al dedo Nos rompen la mano así Chaufa, pollo y gaseosa personal de tres litros Gaseosa personal de tres litros Si Perú sale ganador del grupo que harán ustedes Es una buena pregunta Yo al menos no me gusta hacer ninguna apuesta Porque tiendo a perder Por eso no No me meten problemas No como William Luna Ahí que hizo su show Chipi Cha Pobre William Luna Pues hizo su promesa Para qué se mete en el problema De decir que iba a salir sin nada Cantando sus mejores temas Bueno Pero al menos cumplió Yo como también tiendo a cumplir todo lo que prometo Por eso no me meto en apuestas Ni nada de eso ¿Qué tal Rolando? Rolando Muñoz Rolando Muñoz ¿Tú eres? Sí, Rolando Ya vi que ya estás con familia Ya sentaste cabeza No sé si seguirás con la doctrina friki Sí, de las viejas épocas de Suboy Por supuesto que sí Todo lo que son las aficiones Para mí siguen O sea, vean De repente De una manera diferente A cuando Eran las épocas de Suboy Pues uno tenía 15 años De repente de una manera diferente Más calmada Por decir así Pero igual Me seguían gustando Todos los mismos temas ¿No? Antes en nuestros tiempos de Suboy No existían los eventos Eran las reuniones del Club Suboy Básicamente nada más Las fiestas aparecieron un poco después Pero las fiestas se daban Una vez cada dos, tres meses No era como ahora Que la variedad Es mucho mejor también Es más amplia Se ofrecen invitados Habrán visto Que se acaba de anunciar Al flash Dice dónde está mi gorrito ¿Dónde está mi gorrito? Extrañamente para una persona Que supuestamente somos aficionadas Al manga del anime No sumo mucho de comida japonesa O sea, sí es rica Pero no es nuestra primera opción O sea, no vas a comparar Tú lo hemos saltado Con el más que hice Todo lo de Dash y cosplay Pregúntale por Twitch Acá más que todo Temas de web y temas de Pokémon GO Y todo eso En general nosotras Sí vamos a Vamos a hacer Mañana vamos a estar en un evento Relacionado a lo que es videojuegos Más que todo Es los hobbies que nos gustan a nosotras Y que es más que todo Ah no, ramen sí Porque es sopa Pero Maki Se la arroja y no No sé Una gran interrogante Es cómo algunos pueden Comerse fuentes de fuentes Y justo se había conectado Un amigo de los tiempos de Suboy En la otra subimos hablando de Suboy también Yo fui a varias reuniones Pero era chiquita Chibolita Y no me dejaban hablar con nadie Me sentaba atrás Bajan ahí Porque ahí podía ver anime ¿Cómo se puede comer fuentes y fuentes? No sé Les tendría que comentar En el agujero Que uno que esté mi estomado No es tuyo Él tiene dos estomados El de salados Y el de dulces Sí ¿Te acuerdas? Pero o sea Cuando nos dicen Vamos a comer algo ¿Qué quieren? No sé por qué Se nos viene en la cabeza El pollito O sea Lo último que se nos viene En la cabeza Es comida japonesa ¿Cuál ha sido el cosplay Más difícil que he hecho? Yo Bueno Justo estoy haciendo Copia y de Dota Lo de Me gusta mucho Por lo de Madura Y tengo nuevas sorpresas Ahí Quiero hacer un par de LOL Que son bellos Con mi amiga Sí Estamos en eso Dice Mi Sao cambió terriblemente ¿Cuál ha sido tu secreto? Mi Sao ¿Te pareces un secreto? Que fluyan los creepypastas Que fluyan los creepypastas María Yulu y Yeah Espero les haya gustado La pasamos súper bien Pocas veces nosotros Podemos hacer cosplay juntas Así nomás No uso cosplay Pero vamos en Me gusta este personaje ¿No? Acompáñame Tú sé mi Luigi Y fuimos Y muy divertidos Porque Como ese día Habían pocos cosplayers Prácticamente Éramos las únicas Nos jalaron A todos lados Nos hicieron jugar Un montón de cosas Probar computadoras Cosas así Y la pasamos muy bien Y la pasamos muy 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 bien Yo amo comer Ahí vamos a comer Por eso somos amigos Yo no soy coleccionista Porque uno Tengo el sentido De perder las cosas Muy rápido A pesar de que soy Virgo Signo Virgo Soy muy desordenada No guardo nada Mi casa está de hecho Un caos Y si coleccionar algo Lo perdería Peor si son figuras Pero obviamente Aprecio todas esas cositas He recibido de regalos Figuritas ¿No? ¿De dónde estarán? De mangas Sí coleccioné Un par de títulos por ahí Pero es bien difícil Bien complicado Y después no hay espacio en casa No dejes mal a lo Virgo Cuando lees las características Dicen Son muy ordenados Detesto el desorden Pero yo no soy ordenada No sé por qué Que es un buen cosplayer actualmente El tema es bastante complejo La gente dice Es muy fácil Ponerse un traje Y listo Pero no lo es Se podría decir Que bajo la definición De cosplay Es quien vive el personaje ¿No? Pero ahora Que veas un Mario Bros ¿No? Un señor vestido de Mario Bros Y vas a ver una armadura Vas a decir Ese es un verdadero cosplayer Vas a decir De la armadura Pero el de Mario Bros Puede ser que se haya jugado Todos los juegos Etcétera De videojuegos De videojuegos Dúos de videojuegos No estoy pensando en hacer Seguro un coschin chualón Yo siempre digo Sigue tu esencia Si tu esencia es ser cute Sigue siendo cute Si tu esencia es ser sexy Hazlo sexy Es un adicional muy bueno Como un level up Que tú aprendas a hacer tu cosplay Definitivamente te ayuda bastante Pero si no lo sabes hacer No hay ningún problema Porque aquí Tanto en Perú Como en todas partes del mundo Hasta en Japón Hay tiendas de cosplay ¿No? Por algo existe ese negocio Además hay gente que está negada Para la postura Oh Martín Martín Hace tiempo que no te veo Y extrañamos tus frito leyes ¿Por qué no tuvo la gente Las relaciones con comida? Es que me regalaban comida ¿Qué te puedo decir? Wilder Hola ¿Cómo estás? Wilder Ya sabes Tu taza nos ha dado mucha suerte Tu taza de los supercampeones ¿Has escuchado la noticia Que dicen que va a haber Supercampeones con Rusia 2018? Espero que sea verdad Porque de verdad Ese es uno de los primeros animes Que vi Y con el cual Ah si me traen Una nostalgia bien fuerte Ojalá que sea real Para sacarte más tazas Si Ojalá que sea real Tu sacaste los Cuatro fantásticos Creo ¿No? Oca creo Guerrero ¿Quién? Pizarro ¿Y el otro? El Loco El Loco Vargas ¿Por qué Misao no tiene Facebook? No Porque lo que pasa es que En la chamba que están Le piden Cero Conexión con el mundo real El mundo de las redes sociales En general Este gorrito ya está separado En teoría ¿Ya? Pero a ver si La persona Se hace presente Se hace presente Pero con un regalito Con un regalito ¿Ya? Yo estoy aquí de adoro Hay un Mirko Hay un Jesús Estamos ahí decidiendo Estamos pensando Estamos muy tentadas Para eso Para eso almuerzo Para eso almuerzo Hola Edgar ¿Cómo estás? Espero que algún día Atiendas mis problemas Dentales A todos les pido favores A todos les pido favores Lo que entre en un plato Por cortesía del gorro Nos están tentando Misado ¿Qué hacemos? Estoy sudando acá así ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estoy apuntando los nombres ¿Ya? Estoy apuntando los nombres Y me estoy tomando Muy a pecho Los sobornos Los sobornos Los sobornos Los sobornos Estoy Te da cuenta que ella dice Hola ¿Cómo estás? Y no te olvides Que me debes Sí Yo no me olvido Esas cosas no me olvido Muchas gracias Por estar conectados chicos Nos vamos hacia el Instagram Claro Pueden seguirnos Ya saben Hemos apuntado acá Unos nombrecitos Tenemos que hacer Las comprobaciones Y tienen toda la oportunidad De ganar Si van por el Instagram Claro A mí me gustan menores Esos que parecen de cole Te brindan como en la oreja Y me meten goles Un peli Totoro Totoro Totorito ¿Cómo estás? Totorín Estamos comenzando La segunda parte De nuestra transmisión Y creo yo Que los que se conectan Dónde Tienen una oportunidad ¿Verdad? Ya vamos a poner acá Vamos a apuntar Se conectó En los dos lados Todo el mundo quiere el azul ¿Qué pasa? ¿Aquí era el rojo? No Yo era el rojo ¿Qué pasa Totorín? ¿Qué pasa Totorín? Que salte visado Dice El señor No es un señor casado Dígame usted Señor Usted está casado Por favor Como dice Como dijo J.B Usted tiene un hogar Constituible Mantengan manos Brazos Y accesorios En el interior del auto Y no tomen fotografías Porfa Soy papá casado Soy papá casado Así que por favor Respételo Respételo ¿Qué hacen? Aquí Sorteando unos gorritos Así como Así como por casualidad Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte en mí El cuerpo rosal Yo les digo Sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que para acá Vamos A ver Baile de misao Dice Baile de misao ¿Qué le haces Más de misao Detrás Que me haga fuerte Suspirar Suspirar Pero para la cama Mira Digo Nanana Soy el nuevo Activada Activada Estamos en la hora Del rompejaula Del rompejaula ¿Planes para hoy? En general Ya de buen tiempo Nosotros pasamos más Acá en la casa Bailando Viendo Netflix Que saliendo Antes sí Salimos bastante Por Por lice Por mil flores Pero a veces Pasa Estamos ahorita En plan de ahorro Para todo lo que es navidad Estamos portándonos bien ¿Plan de ahorro Ya se gastó La tarjeta Está volando ¿Plan de ahorro? No es que nos dicen ¿Qué planes Estamos para hoy? No, no Pero quiero hacer El sorteo Rodrigo Valverde Todo el mundo Quiere tu gorro Azul Ya vamos a ver Cómo te lo cobramos ¿Cómo te lo cobramos? Mi amigo Esteban Mi amigo Esteban No, mi amigo Esteban No me debe nada Ay, por fin Un juego Un juego De Anjastis De repente Por fin No me debe nada ¿Dónde te vas a amarrar El 31? El 31 O sea que Estamos recién Iniciando el primero Y ya me dices ¿Cuándo me voy a amarrar? O sea que Recién comenzamos Diciembre Y ya me dicen ¿Dónde vamos a ir? Pero estamos Pero sí estamos Planeando hacer algo Juntas De repente Vamos a irnos a A la playa Ella me Mi Saba me ha dicho Vamos Tengo un pariente Que tiene una casita de playa De repente Vamos para allá Está nuestra canción La Nuestra canción Este Nos gusta Mayores Mi Saba Esto terminará En Gentai Hans Hans ¿Cómo estás? Tú me debes Un trago No sé qué Pero me debes Un trago Me debes Una revisión De octometrista Por sergas De octometrista Y un traguito Un traguito Una sangría Una Una pince bien heladita Volviendo a repetir En el día de mañana Vamos a estar Dándonos un salto A un evento En el Nillo Bonilla Ahorita no me acuerdo El nombre Soy bastante despistada Para eso Pero ya estaremos Comunicándonos Desde allá Haciendo Si no me equivoco El pase es libre Esto para los que les gusta Lo relacionado A los videojuegos Sobre todo A Dota Hola Maru ¿Cómo estás? En un ratito Mucha suerte En tu chancho El cilindro Qué rico en línea Qué delicioso No Si nos he invitado Si nos he invitado ¿Y por qué no hemos ido? Espérate Ahorita Me arrezo que ella sabe La comida A todo el mundo Le dé comida Dios mío O sea Sí, ya dije a uno Que me debe Una pince en una pince Viene la Así que está chévere Oye ¿Cómo es tía? Muchas veces Me olvido El nombre del evento Que vamos a ir mañana Y no me olvido Promesas que me han hecho Hace cuatro años Estás que la rompe Es que comida No tiene nada que ver Verano somos playa Uuuu Nosotras amamos la playa Ella sabe cocinar Yo Yo sé comer Y yo Ella sabe cocinar Por eso somos un buen team Por eso somos un buen team Y sabe cocinar muy rico Ahorita está cocinando Una rica la hazaña Y está revisando Que no se vaya a pasar el fuego Pero está que corre cada rato Y nada Por eso le digo a mi amigo Hans Que me debe una revisada ¿Cómo? De optometristas Por eso dice opto Por eso dice opto El otro también Una jorte de aceite Por acá ya nos están diciendo Muestra la mercadería Y por eso Porque ya las niñas buenas Tienen que dormir Esta hora Y a comer Y a comer Ya nos vamos despidiendo De todas maneras A ver cuando hacemos fotos Como no se dañe Que miedo Que estoy leyendo Lo derriba No sé qué es El de abajo Sí, mi amigo El señor casado Tenemos que bloquearlo nuevamente ¿Y este señor? ¿Será casado? Probablemente Pero hay que irme Hay que desayuno Si no me llevo la gorra Me llevo la modelo Dice Aquí 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 Tú viste Tú eres la modelo Un besote inmenso A todos los que se han conectado Muchas gracias Y la próxima semana Ya estaremos avisando Nuestra próxima conexión Que va a ser También igual de larga Mañana vamos a hacer Un streaming breve En el niño Bonilla Un besote a todos La de bollito La de bollito Besos a todos Y bye 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 Muchitos, muchitos Yo estoy sin chamba 24-7 Tengo mucho tiempo Para verte De Netflix Me he comprado Un paquete Para ver Un Pokémon Y muchas series Yo no